Mi raza, mi gente, mis homies, aquí les dejo otra bonita reflexión. ¿Qué nos vamos a llevar cuando uno muere? ¿Lo has pensado? Se titula La Maleta de un Hombre Muerto. Un hombre murió. Al darse cuenta, vio que se acercaba a Dios y que llevaba consigo una maleta. Dios le dijo, Bien, hijo, es hora de irnos. El hombre asombrado preguntó, ¿Ya? ¿Tan pronto? ¿Tenía muchos planes? Lo siento, pero es el momento de tu partida. ¿Qué traes en la maleta? Preguntó el hombre. Y Dios le respondió, Tus pertenencias. ¿Mis pertenencias? ¿Traes mis cosas? ¿Mi ropa? ¿Mi dinero? Dios le respondió, Eso nunca te perteneció. Eran de la tierra. ¿Traes mis recuerdos? Eso nunca te perteneció tampoco. Eran del tiempo. ¿Traes mis talentos? Esos no te pertenecieron. Eran de las circunstancias. ¿Traes a mis familiares y amigos? Lo siento. Ellos nunca te pertenecieron. Eran del camino. ¿Traes acaso a mi mujer y a mis hijos? Ellos nunca te pertenecieron. Eran de tu corazón. Bueno, entonces, ¿Traes mi cuerpo? ¿Nunca te perteneció? Esa era del polvo. ¿Entonces, Traes mi alma? No. Esa es mía. Entonces, el hombre, lleno de miedo, le arrebató a Dios la maleta y al abrirla, se dio cuenta que estaba vacía. Con una lágrima de desamparo brotando de sus ojos, el hombre dijo, Nunca tuve nada, señor. Así es. Cada uno de los momentos que viviste fueron solo tuyos. La vida es solo un momento. Un momento tuyo. Por eso, mientras estés a tiempo, disfrútala en su totalidad. Que nada de lo que crees que te pertenece te detenga. Vive la hora. Vive tu vida. No te olvides de ser feliz. Es lo único que realmente vale la pena vivir. Las cosas materiales y todo lo demás por lo que luchaste, se quedan aquí. No te llevas nada. Valora a quienes te valoran. No pierdas el tiempo con alguien que no tiene tiempo para ti. Por eso, valora tu vida. Mi raza, mi gente, mis homies, espero que hayan reflexionado con este bonito poema. Y recuerden darme like, seguirme en mi canal de YouTube con mi compa Rafa Ramírez, el príncipe de la risa. Añeñe, los quiero. Dios los bendice.